¡Hola! ¡Vamos a contar bananas! ¡Let's count bananas! ¡Let's count bananas! Una banana, dos bananas Una, dos y tres Tres bananas para mí Cuatro bananas Cinco bananas, cuatro, cinco y seis Seis bananas para mí Siete Ocho Nueve Diez Diez bananas para mí ¡Wow! Once, doce y trece Once, doce y trece Trece bananas para mí Catorce, quince y dieciséis Dieciséis bananas para mí Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte Bananas para mí Bananas a la izquierda ¡Wow! Bananas a la derecha ¡Wow! Bananas a la derecha ¡Wow! Bananas, siéntate ¡Woo! ¡Woo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Mmm!